Hola, hola, yo ando en una semana de celebración, de pronto te has dado cuenta que le he hecho mucho ruido a mi cumple, lo que no es normal en mí, ciertamente no es normal en mí, yo no digo cuando cumplo, cuando no, esto sí, gracias a Dios y en los últimos muchos años recibo muchas, muchas felicitaciones, regalos y todo, y a mí me encanta celebrar la vida, yo soy una eterna enamorada de la vida, del amor, o sea, llego a tener lástima de las personas que no se enamoran, sorry, bien, pero, y tengo muchos motivos para celebrar, o sea, no solo, no solo cada 13 de febrero mi cumpleaños, este año celebré un segundo cumpleaños el 14 de febrero, yo llevo como tres existencias en este mismo cuerpecito, sino que la última vez de ese proceso, que suele ser doloroso siempre, en lo físico, en lo emocional hasta en lo mental, solo que la última vez fui consciente y viví todo el dolor, hay personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte, no, o sea, cercano es, ay, casi me mato, eso es una experiencia cercana a la muerte, para las personas que dicen fui y volví, eso es muerte, eso no es ninguna experiencia cercana, eso es muerte, y duele, y te confundes, y pasan muchas cosas, perdón, el 14 de febrero del año pasado, pues, tuve una de esas, y aquí estoy, tengo unos padrinos en el plano espiritual, o sea, una cosa encantadora, casi uso la palabra loco, loco para los que no saben de estos temas, no es loco, encantador, poderoso, y uno de sus padrinos dijo, no, no más, dijo no más, y tú te quedas aquí, y tú sigues, porque a ti te faltan muchas cosas por hacer, y no lo voy a permitir, y esto que te están naciendo, llega hasta aquí, y hasta ahora, así que 14 de febrero, San Valentín, y yo cumplí un añito, eso sí, con muchísimas experiencias, con mucho más conocimiento, con mucha más sabiduría, con muchas más bendiciones, con muchos más dones, o sea, estoy así como hablando mucho de mí, pero pues, les quiero compartir, y aquí ando celebrando, y dije, voy a celebrar toda la semana, y de hecho empecé a celebrar como desde el jueves, pero no la celebración típica de la rumba, y el trago, y eso, si se han cruzado algunas copas, ¿por qué no?, pero celebrando la vida, la vida desde el amor, desde la gratitud, y vuelvo al tema este, de esos, de esos cambios drásticos, que siempre tienen un periodo de transición, que es natural, lo que no es natural, es cuando pasa, como nos pasa a algunas personas, como nos ha pasado a algunas personas, y todo cambio fuerte, todo cambio brusco, todo cambio inesperado, no de esos que se ven venir, trae, trae dolor, trae muchas cosas, incluso frustración, porque tú piensas, uff, no alcancé a hacer esto, yo estaba haciendo esto, y no pude, yo quería esto, y no pude, pero a su vez, trae muchísimo crecimiento, que cuando ya por fin, como que te das cuenta, cuando ya superas todo ese revolcón, es como que el mar está revuelto, y te metes, y una ola hace contigo lo que se le da la gana, algo así, pero de larga duración, cuando ya por fin, estás en tierra firme, y ya, y si tragaste agua, pues ya salió, y es cuando dices, wow, que enorme bendición, que privilegio, que privilegio, no solo estar aquí, sino seguir, y recibir tanto, y de pronto suena un poco pedante, pero en este añito, en este añito, que no sé si fue corto, largo, no tengo idea, porque los primeros meses fueron bastante complejos, he recibido muchísimo, como les decía, conocimiento, sabiduría, contactos, tanto en el plano material, como en el plano espiritual, unos contactos en el plano material, que no me imaginaba que los iba a tener, que me han enseñado, que me han dado mucho, gente catalogada como el mejor en esto, a nivel mundial, el mejor en esto, así que he recibido muchísimo, muchísimo, y esa es una oportunidad para, no solo seguir trabajando en lo que, en lo que vienes trabajando, sino en crecer a pasos agigantados, y ayer leí un mensaje de alguien que sigo, y decía, me convertí en la mujer de mis sueños, y dije, sí, y pues no me le robo la frase, entonces por eso digo que, digo que lo leí en un email, en un mensaje, me convertí en la mujer de mis sueños, y logré, por fin, convertirme en esa persona, con la que dormiría todas las noches, sí, piénsenlo, piénsenlo, y lo van a entender, entonces, por eso es que ando de tanta celebración, he compartido la cantidad de regalos que me han dado, o sea, una cosa hermosa, 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 y hay quien dice, no, pero es que la vida no son regalos, no, pero es muy lindo, o sea, y todos me han gustado, no ha habido uno que yo diga, ay, esto, ay, todos me han gustado, estoy tan, tan agradecida, y voy a seguir celebrando, y voy a seguir compartiendo, y tal vez, no sé, si haga más videos esta semana, probablemente sí, y la semana pasada dije, bueno, pero yo quiero compartir contigo también, a raíz de todo esto, se llegó ese punto de inflexión, en yo puedo compartir mis conocimientos, mi experiencia, y de ahí fue que salió el sanador álmico, el año pasado, eso fue así como rapidín, no es como que lo voy a planear, lo voy a programar, eso fue rapidín, de ahí fue que salió que hiciera por primera vez el detox anual, siempre lo hacía fin de año, se llamaba detox, energético y espiritual fin de año, no como una idea, no desde la razón, sino también por eso mismo que les decía hace un momento, los contactos, contactos en el plano material y en el plano espiritual, que me dicen Vicky Aslo, tal vez siempre he tenido el contacto, pero no tantísimo como ahora, tan maravilloso y con muchos más seres, que incluso no conocía, yo siempre he tenido maestros en ambos planos, pero ahorita tengo más y la comunicación es mucho más fluida, entonces, por eso dije, bueno, me dijeron, bueno, es momento de compartir esto, porque de hecho pues siempre doy cursos, los entrenamientos, hago los talleres, los libros, que de hecho han crecido bastante, ay, gracias a Dios, el año pasado no publiqué nuevos, porque los que tenía ahora están en cinco idiomas, y ha sido también bastante trabajo, pero una maravilla, una completa bendición, una completa bendición, entonces te seguiré contando un poquito más, te seguiré compartiendo, y ya que hice mención, digamos, del sanador, del detox, de los cafecitos, sí que se transformaron los cafecitos, los VIP, les seguiré contando un poquito más, y también cómo pueden entrar y hacer parte de mis regalos, de mis bendiciones, esto no es un email de promoción, desde la semana pasada dije, voy a compartir por mi cumpleaños, no solo celebrar para mí, para mí, para mí, y recibir, sino también compartir, pero no los voy a cansar con un video largo, así que haré más videitos esta semana, y les seguiré contando, compartiendo un poco más, y anímense, anímense a entrar al sanador, al Mikoa, tratando de enseñar lo que he aprendido, no solo en estas últimas tres existencias, en muchísimas, muchísimas, porque solo sé dos de mis edades, y la de mi alma, la de mi alma es de millones, eones, es muy vieja, es muy vieja, así que, así que llegó el momento de compartir, y de pronto ser luz para algunos, y, como les decía, no es todo, no es todo en una sola dirección, porque, de hecho, tengo muchas personas que son luz para mí, que son luz en este plano, no voy a seguir hablando, porque los aburro de pronto, no, yo sé que no los aburro, pero voy a dejar un poquito para después, chao, chao, y gracias, gracias, gracias.